Hola a todos, ¿cómo están? Estoy con calorcito Vamos a bajar inicio al 2023 En este caso yo soy Camila Iniciando el 2023 con Con nuevo unboxing Del 2023 Vamos a proceder a abrir Este paquetote que ordené en enero De este año para iniciar El nuevo unboxing del 2023 ¿Vale? Ok ¿Con nuevo? Dos Tres Y cuatro bolsitas No hay más Vamos a abrir El primer paquete De cuatro Uno de cuatro Que están Ahora vamos a ver La primera carcasa La primera carcasa Es esta Flor de mandala Rosa y azul Y ahora es la siguiente carcasa Y ahora es la siguiente carcasa De mi como churro ruido mixta Con imagen Con imagen algo estéril Si, ya está de moda el estéril Siguiente Tenemos la galáctica Tenemos la galáctica Rosa y azul El rostro en mi color favorito Y en la sexta piel Vamos a abrir Vamos a abrir el siguiente paquete Siguiente paquete Dos de cuatro El primer pack Vamos a abrir el siguiente paquete Vamos al siguiente paquete De BF21 La carcasa de BF21 Y también para mi Samsung S20 panelista Y ahora el siguiente paquete Número tres De cuatro La siguiente carcasa De BF21 Y de Q Debo con un Giro Academia O más Giro Academia Y ahora el último paquete Cuatro de cuatro Ella A mí mismo Cáculo con un Giro Academia Cáculo con un Giro Academia Yo soy fan de lluvia Jajaja 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 Ahora vamos a mostrar Ahora vamos a mostrar Todas nuestras carcazas Y ese fue el unboxing El primer unboxing del 2023 Recuerden seguirme Y eso Yo soy Camila O Margin CBF Con nuestra botella de agua Y Con nuestra botella de agua Y 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